Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del evangelista San Lucas. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo mujer quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado le dijo a la gente. Hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a los que curen y no el sábado. Entonces el Señor le dijo hipócrita. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar aunque sea sábado? ¿Y a esta hija de Abraham a la que Satanás tuvo atada durante 18 años no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal amigos? Qué alegría poder compartir con ustedes de nuevo el inicio de esta semana, hoy lunes 24 de octubre. Qué hermoso poder compartir con ustedes el mensaje de Dios, la alegría de Dios que el inicio de esta semana sea una semana en Dios, sea una semana bendecida, que de verdad haya pasado un día descanso, este fin de semana haya compartido con su familia, con sus buenas amistades, pero por supuesto que hayas podido compartir el amor de Dios a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. Iniciamos pues esta semana, este lunes en el nombre de Dios y compartimos esta experiencia de hoy. Sigue Dios corrigiendo, enseñando, enseñando ciertas cosas que no están bien, doctrinas o quizás tradiciones que no es que sean un pecado, pero también impiden hacer el bien. Y sencillamente todos ustedes y yo sabemos que para los tiempos de Jesús, el día sábado y para muchos judíos todavía y para los judíos el día sábado pues es el día consagrado a Dios, eso nosotros lo sabemos, la escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, relata muy bien el día sábado, guarda el día sábado y el día sábado, el día sábado y el día sábado no se podía trabajar, el día sábado no se podía hacer nada, el día sábado era para ir al templo, el día sábado era consagrado a Dios. Entonces resulta que encontramos pues que hay una mujer que está enferma y Jesús la cura en un día sábado y esta gente se molesta. Pero entonces hay algo que nosotros podemos entender y que la palabra de Dios nos tiene que ayudar. La enferma o curar, hacer el bien no es un trabajo. Yo viendo pues la palabra hoy, una vez más bien detenida, miraba esto, hay seis días para trabajar, vengan para que los cure en esos días. Entonces pensaba es que hacer el bien es un trabajo, hacerle un favor a alguien es un trabajo, mira hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que hoy en día nuestra sociedad está pasando eso. Mira necesito que usted me ayude en algo. Bueno, ¿cuánto hay para eso? Es decir, un trabajo, necesita un pago para hacer el bien. Oye, eso es triste. ¿Y cuántas veces usted y yo quizá hemos caído en eso? ¿Cuántos sacerdotes quizá han podido caer en esto de, mira, necesito que visite un enfermo o necesito que haga una bendición? Bueno, eso te vale tanto. Necesito que una bucaristía vale tanto. Es decir, es un trabajo. Yo creo que esto tiene que ser un mensaje maravilloso para todos, especialmente para nosotros los consagrados, para aquellos que tenemos una responsabilidad en la sociedad, en la iglesia. Es que esto se nos ha dado. Entonces hay algo que tenemos muy curioso de esta parábola de esta gente es que mira que hacer el bien es un trabajo. Y es triste, de verdad. Que pensemos que hacer el bien, si me pagan, bien. Y si no, no hago nada. Que hasta dónde estamos llegando hoy día a nuestra sociedad. Entonces no vea que hacer el bien es un trabajo, sino es un servicio. Y si necesita alguna, algún pago, de seguro que Dios te lo pagará muy bien. Uy, eso lo dice bíblicamente. Hasta el ciento por el uno. Y bien apretada la medida y todo lo demás. Y en la otra, la vida eterna. Entonces, yo creo que es un mensaje maravilloso. Entonces, señor es hipócrita. Tú dices que no hay que trabajar el día sábado, pero ¿acaso usted no va el sábado y lleva su güey o su burro a que coma y beba? Y entonces esta mujer que está enferma porque un día sábado que Satanás la sigue teniendo, no son hipócritas. Yo creo que esto nos tiene que servir para aquellos también que guardan el día sábado o el día domingo. Entonces, para nosotros católicos que guardamos el día domingo, porque Cristo resucitó un domingo y nuestra fe depende del domingo, es decir, de la resurrección. Por eso ya no estamos al antiguo, por eso ya no es el sábado, sino el domingo. Entonces, ahora el domingo no podemos hacer nada. Tampoco. El domingo para hacer el bien, el domingo para visitar la familia, el domingo para compartir en familia. Por supuesto hay que ir al templo, a la eucaristía, a la escucha la palabra, pero el domingo para hacer el bien. Es decir, si el domingo hay una señora que se le está cayendo el rancho o su casita, alguna necesidad, entonces no puedo hacerlo porque un día domingo, no lleguemos nunca a ese extremo. Eso es lo que Jesús reclama hoy. No sea hipócrita. No querramos que por el cumplimiento de la ley, usted ya nos vamos a salvar. No, es por la fe, es por el amor a Dios, es el ser misericordioso cuando estábamos en el año de la misericordia. Por eso al inicio de esta semana que el Señor pues te dé esa gracia de ser bueno, de hacer el bien, no importa el día que sea. Importante que usted y yo siempre podamos hacer el bien y especialmente aquellos que son atormentados o están esclavos del demonio por espíritus malignos. Que si hay algo en eso, en su vida, en su familia, no sé si está hasta padeciendo alguna enfermedad, producto de un espíritu malo, pues que el Señor lo reprenda en este momento donde quiera que esté y aleje de su vida, de su familia y de todo lo que tiene cualquier espíritu malo y que reine la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao.